Aprendo en Casa Hoy me puse a escuchar una alegre canción que mi abuela cantaba Buenas tardes niñas y niños, bienvenidos a Aprendo en Casa Una iniciativa del Ministerio de Educación para las niñas y los niños del nivel de inicial Yo soy Camote, tu amigo el perro buenote Y yo soy Denise, una chica feliz ¿Y ustedes cómo se sienten niños y niños? Hoy vamos a compartir una tarde llena de juegos y descubrimientos ¡Claro que sí, Denise! Vamos a descubrir cosas muy interesantes Porque seguiremos viajando por el Perú Y esta tarde especial saludamos a todas las familias que nos escuchan desde las diversas regiones del Perú Hola, me llamo María, los escucho desde Apurímac Hola, soy Juan Yo estoy escuchándolos desde Rioja Yo me llamo Sarita, yo escucho Aprendo en Casa desde Chiclayo ¡Guau! ¡Qué lindo escuchar sus voces, niñas y niños! Siempre me pone muy contento escucharlos y escucharlas Me dan ganas de bailar, sí Camote, tu colita ya está bailando Veo que tienes muchas ganas de empezar el programa moviéndote al ritmo de la música Ay, sí, Denise, sí, mi colita escucha música y hoy se mueve sin parar Y se mueve libremente Lo sé, Camote Y sobre todo cuando escuchamos las músicas peruanas que son tan alegres Nos provoca bailar Sí, Denise, sí, 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 ¿qué te parece si ponemos músicas del Perú para movernos junto a todas las niñas y los niños que el día de hoy nos escuchan? Buena idea, Camote Niñas y niños, ¿les gustaría estirar brazos, piernas y activar todo su cuerpo para bailar al ritmo de la música? Ah, pero antes de comenzar, pídanle a los adultos que los acompañan que liberen el espacio para que puedan moverse libremente sin tropezar con ningún objeto Estoy lista, Denise Yo también estoy listo Entonces, entonces, todos a movernos Esta canción es para bailar, para mover el cuerpo Mi país es muy alegre, tenemos muchos ritmos Y ahora sonará un ritmo de la costa Esta canción es para bailar, para mover el cuerpo Mi país es muy alegre, tenemos muchos ritmos Y ahora sonará un ritmo de la selva Esta canción es para bailar, para mover el cuerpo Mi país es muy alegre, tenemos muchos ritmos Y ahora sonará un ritmo de la sierra Esta canción es para bailar, para mover el cuerpo Mi país es muy alegre, tenemos muchos ritmos Tenemos muchos ritmos, te invito a bailar, divertirte sin parar ¡Ja, ja, 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 a tomar un poco de agua. ¡Ah! ¡Qué fresca mi agua! Ahora sí me siento listo para descubrir. ¿Qué aprenderemos hoy? ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Camote, camote! ¡Aquí estoy, Denise! ¡Aquí estoy! ¡Dime! Hoy he traído algo en la radio para mostrarte. A ver, a ver, a ver, muéstramelo. No, 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 no. Primero deseo que escuches. Cierra los ojos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, me gustan las sorpresas! Ustedes también, niñas y niños, escuchen con atención. Pero, pero creo que la música está un poco malograda, Denise. Suena raro. ¡Camote, abre los ojos! Mira de dónde salió la música que escuchaste. ¡Denise! Eso parece un plato negro muy grande dando vueltas y... ¿Qué es esa máquina? ¡Ja, camote! No es un plato. Esto es un disco de vinilo. Hace mucho tiempo eran muy comunes para escuchar música. En estos discos viene grabada la música. Se escucha colocándolos en este aparato o máquina que se llama tocadiscos. ¡Wow! Denise, ahora que recuerdo, la abuela de Juanita tiene esos discos en su casa. Disfruta mucho escuchando unas canciones que ella dice que se llaman Valses Peruanos. ¡Raf, raf, raf! Sí, sí, sí. Pon, pon otra vez el disco para escuchar. Pones, pones, sí, sí, Denise, sí, sí, sí. Está bien, Camote. Ahí va. ¡Qué bonita nuestra música peruana, Denise, sí, pero ahora ya no se usan tanto los discos de vinilo, ¿no? Cuando queremos escuchar música, la mayoría de las personas lo hacen en la radio o por el celular o la computadora, ¿no? Así es, el tiempo pasa y hay muchas cosas que nuestros familiares hacían de un modo y ahora ya no. Cambiaron. ¡Raf, raf, raf! Denise, Denise, ¿qué cosas han cambiado en el tiempo aquí en el Perú? Claro que sí, Camotito, investiguemos. Ah, pero ahora ha llegado el momento de escuchar a Sammy. Ella ya está lista con una historia nueva para compartirlos el día de hoy. ¡Raf, raf, raf! ¡Sammy! Mis orejitas ya están listas para escuchar. ¡Raf, raf! ¿Y ustedes, ustedes, niñas y niños, están listas y listos? ¡Sí! ¡Sammy! ¿Qué hacen ahí en el cuarto de cosas? Mamá, vamos a jugar con Connie y Coco a buscar tesoros. ¿Podemos? Sí que sí. Está bien, Sammy, pero dejen la puerta abierta y solo un rato mientras estoy lavando aquí en el patio. ¡Sí, mami! Nada por aquí, nada por acá. Tesoros, ¿dónde están? ¡Fami! En esta caja hay muchas cosas. ¿Habrá comida? No, Connie. Aquí no hay comida. Solo hay cosas que cada vez usamos menos en casa. ¡Cocó! Aquí hay una niña. Una muñeca de trapo, Coco. ¡Qué linda! ¿De quién habrá sido antes? Quizás de mi mamá cuando era pequeña. Esperen, miren esto que encontré. ¿Qué juguete es ese, Sammy? ¡Cocó! Mmm, ¿para qué servirá, Sammy? No lo sé, no parece un juguete. Aquí tiene botones y dibujos de letras. Esperen, creo que ya sé qué es. Es una computadora, pero no encuentro la pantalla. ¡Qué bien, Sammy! ¿Y qué es una computadora? La computadora es una máquina para estudiar. Yo la he visto en fotos. Wilder me mostró fotos de computadoras en su celular. Seguro no sabe que tenemos una aquí. Vamos a darle la sorpresa. ¡Wilder! Sammy, ¿qué pasa, hijita? Abuelita, ¿dónde está Wilder? Le quiero dar una sorpresa. Está en la sala, Sammy, pero está llena de polvo. ¿Dónde te has metido a jugar? Ahora me sacudo, abuelita. Voy donde Wilder. Mejor voy contigo también. ¡Wilder! ¡Wilder! Sammy, Sammy. Sammy, abuelita, ¿qué pasa? Te tengo una sorpresa. ¿Qué? ¿Estás llena de polvo? No, no, eso no. Mira lo que encontré. Una computadora. Ay, mi querida máquina de escribir. ¿Ah? ¿Máquina de qué? ¡Guau! ¡Qué buen descubrimiento, Sammy! Pero esa no es una computadora. Wilder, Sammy, les presento una máquina de escribir. ¡Guau! Hace mucho tiempo, cuando yo iba al colegio, no había computadoras ni celulares. Cuando queríamos escribir algo, lo hacíamos a mano o con una máquina de escribir. Y nuestras cartas quedaban muy lindas. Ay, entiendo. Por eso aquí hay botones que tienen dibujos de letras. Así es, Sammy. Aquí se ponía el papel y al presionar estos botones en el papel aparecían las letras. Abuelita Elmira, ¿y antes de que existiera la máquina de escribir, ¿cómo se escribía? Buena pregunta, Wilder. Mi papá, por ejemplo, escribía sus cartas con una pluma. ¡Cocó! ¿Y una pluma como la de las gallinas? Se usaban plumas de ganso, no de gallina. ¡Ay, me salvé! ¡Cocó! Qué interesante, abuelita. Entonces, para escribir, primero estuvo la pluma, después vino el lápiz, lapicero, que hasta ahora se usan, luego la máquina de escribir y luego la computadora. Así es, todo eso fue cambiando con el paso del tiempo. Abuelita, cuéntanos qué otras cosas han cambiado con el tiempo. Muchas cosas, Sammy. Te menciono algunas. Por ejemplo, la refrigeradora. Hace mucho tiempo no había refrigeradora, pues usábamos otras técnicas para conservar frescos nuestros alimentos. Eso lo recuerdo. Hace unas semanas lo investigué cuando hablábamos de la conservación de los alimentos. Ajá. Otra cosa que ha cambiado con el tiempo es el correo, la forma de enviar nuestras cartas a otros lugares. ¿Cómo, Abuelita? Hace mucho tiempo en la época de los incas, cuando querían enviar un mensaje de un lugar a otro, quienes lo llevaban eran los chasquis. Eran muy necesarios porque ellos llevaban la información de un lugar a otro corriendo largas distancias, Sammy. ¿Corriendo? Ay, eso es increíble. ¿Y no usaban bicicleta o moto o carros? No, Sammy, nada de eso existía. Claro, y con el pasar del tiempo las personas empezaron a transportarse en caballos, carrozas, carros, luego en bicicletas, etc. En la actualidad ya no hay chasquis. Con la aparición de los medios de transporte empezó a funcionar el servicio de correo. Las cartas viajaban de un lugar a otro. Ahora los mensajes viajan por el internet y llegan al instante. Así es, Wilder. Ya que hablamos de lo que había antes, aquí les voy a mostrar algo. ¿Qué cosa, abuelita? ¿Qué hay en tu bolsa? Mira, Sammy, esta moneda se llama Inti. Hace mucho tiempo atrás esta era la moneda del Perú. Ay, qué bonita moneda. ¿Y ahora con esta moneda puedo comprar cosas? No, Sammy, ya no tiene valor. Ahora la moneda del Perú se llama Sol. Es una como esta. Yo tengo un ejemplo de algo que también cambió con el tiempo. Mira esto, Sammy. Qué lindo, Wilder. Es una foto. ¿Quiénes son estas personas y por qué la foto no tiene colores se despintó? No, Sammy, esta foto es así, en blanco y negro. Hace muchos años atrás las cámaras fotográficas eran diferentes a las de ahora. Antes, te tomaban una foto y no la podías ver en el momento como ahora. Tenías que esperar a que la revelaran y luego aparecía la imagen, así como en esta foto, en blanco y negro. Ah, y estoy descubriendo muchas cosas que han cambiado con el tiempo. Buen ejemplo, Wilder. En esa foto estoy yo de pequeñita con mi mamá y mi papá. Abuelita, ¿y por qué están vestidas así? ¿Por qué todos usan ropa elegante? Veo que los vestidos están largos y muy bonitos, como el de la muñeca que encontramos. Es que eso también cambió, Sammy. Hace mucho tiempo aquí en el Perú nos vestíamos de forma diferente. Por ejemplo, en el Cusco, mis papás vestían muy elegantes, siempre con un sombrero y mi mamá con polleras tejidas muy lindas. Con el paso del tiempo, solo nos vestimos así de elegantes para algunas celebraciones para algunas celebraciones especiales. Uy, es hora de irme. Tengo que conectarme a mi clase. Chao, Sammy. Chao, chao. Chao, Samita. Seguimos conversando más tarde. Yo también, hijita. Me voy a la cocina a prepararme un té de hierbas. Ya, abuelita. Yo me iré a jugar para el patio. Allí está mi mami. Sammy, ya estás de regreso. Cuéntame, ¿a qué estabas jugando? Mamá, estaba investigando y descubrí cosas muy interesantes. ¿Qué cosas descubriste, Sammy? Mami, encontré una máquina de escribir y mi abuelita me contó que antes de esta máquina se usaban plumas para escribir. Es cierto. También la abuelita me mostró un inti, la moneda del Perú hace mucho tiempo y ahora la que usamos es el sol o nuevo sol y otras cosas más. Y yo te digo algo más, Sammy. Las casas aquí en nuestra comunidad antes solo tenían un piso. Las construcciones eran sencillas. Pasó el tiempo y cambió. Ahora cerca de la plaza hay casas de dos pisos y en la ciudad hay demás pisos. Les llaman edificios. Y si pensamos en mucho, mucho tiempo atrás en nuestro Perú no tenían pistas ni calles como ahora. Todo eran campos muy bonitos. Eso también ha ido cambiando con el paso del tiempo. ¡Ay! Hoy he descubierto muchas cosas de nuestro Perú de antes y nuestro Perú de hoy. Aprendemos cada día. Y ya estamos de vuelta en esta iniciativa creada especialmente para las niñas y los niños del nivel inicial del Perú. ¡Tenís! ¡Qué divertida la historia de Sammy! ¡Sí, Camote! ¡Qué increíble todo lo que ha cambiado en nuestro Perú de antes y el Perú de hoy! ¡Sí, Tenís! Pero me he quedado con ganas de ver cómo eran las máquinas de escribir. ¿Me las puedes enseñar? ¿Puedes buscar en la enciclopedia o en tu computadora o en tu celular? ¡Claro que sí, Camote! Aquí tengo una foto en mi celular. Te muestro. ¡Oh! Así eran las máquinas de escribir. ¡Guau! Sammy tenía razón. Tenía botones con dibujos de las letras. Sí, Camote. Al igual que mi reproductor de discos de vinilo, servías para escuchar música de una forma muy diferente a como lo hacemos hoy en día. ¡Denís! ¡Denís! Y aquí en Lima, donde vivimos nosotros, ¿también hay muchas cosas que han cambiado? Buena pregunta, Camote. Sí, hay muchas cosas que han cambiado. Te cuento una. Sí, sí, Denís. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Hace mucho tiempo aquí en Lima no se usaban carros. Se usaban las carretas. Eran vehículos de madera con ruedas jalados por caballos. Y ahí se transportaban las personas. ¡Qué interesante, Denís! Sí, Camote. ¿Y qué te parece si les pedimos a las niñas y los niños que nos cuenten lo que saben sobre cosas que han cambiado con el paso del tiempo en sus regiones? ¡Oh, qué gran idea! ¡Qué gran idea, Denís! Niñas y niños, cuéntenos. Aquí en Gajamarca, antes las personas siempre vestían ropas típicas. ¡Muy bonitas! Ahora usamos esa ropa solo para reuniones importantes. Aquí en Puno, mi abuelo me contó que su casa estaba elaborada con barro y pasto. Ahora muchas casas son de ladrillos resistentes. ¡Guau! ¡Qué lindo todo lo que nos cuentan las niñas y niños del Perú! Sí, Camote, es lindo conocer la historia de nuestro Perú, conocer cómo era antes y cómo ha cambiado con el paso del tiempo. Conocer nuestra historia es una forma maravillosa de celebrar a nuestro Perú. y sigamos celebrando al Perú cantándole una linda canción. Buena idea a todos a disfrutarla. Hoy me puse a escuchar una alegre canción que mi abuela cantaba. No sabía qué hacer pues solo al escuchar mi cuerpo ya bailaba. Mi abuelita contó que esta alegre canción en sus tiempos bailaba. En las fiestas de julio en jaranas criollas al Perú celebraban con guitarra y cajón cucharitas y voz al Perú le cantaban celebrando en unión compartiendo su historia orgullosos de ser peruanos y peruanas de buen corazón. Mi país mi Perú crece igual que tú en todas sus regiones un mismo corazón. Mi país mi Perú crece igual que tú y en esta tierra hermosa también crezco yo. Todos a bailar este alegre vals para celebrar al Perú donde creces tú y también crezco yo. Mi país mi Perú crece igual que tú en todas sus regiones un mismo corazón. Mi país mi Perú crece igual que tú y en esta tierra hermosa también crezco yo. Y en esta tierra hermosa también crezco yo. ¡Guau, Denisse! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita! Sí, Camote, es un vals, un vals para celebrar al Perú. Durante estos días vamos a volverla a escuchar para poco a poco aprendernos la letra. ¡Muy buena idea! ¡Rush! 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 Hoy me puse a escuchar una alegre canción que mi abuela cantaba no sabía qué hacer pues solo al escuchar mi cuerpo ya bailaba. Mi abuelita contó que esta alegre canción en sus tiempos bailaba. En las fiestas de julio en jaranas criollas al Perú celebraba con guitarra y cajón cucharitas y voz al Perú le cantaban celebrando en unión compartiendo su historia orgullosos de ser peruanos y peruanas de buen corazón mi país mi Perú crece ahora niñas y niños ha llegado el momento de despedirnos hemos llegado al final del programa chao niñas y niños del Perú llegó el momento de escuchar un mensaje importante para los adultos que nos acompañan en casa mamá papá adulto que acompañas a la niña o al niño esta parte del programa ha sido creada especialmente para ti vamos a comunicarnos por teléfono con doña Elvita ella es maestra de educación inicial aló Denise hola buenas tardes Elvita ¿cómo estás? muy bien Denise gracias escuchándolos como siempre hoy en el programa hemos descubierto cambios que se han dado con el paso del tiempo en nuestro Perú sí y me ha parecido un tema muy interesante porque gracias a lo compartido vamos aprendiendo que a lo largo del tiempo las cosas no se quedan estáticas van cambiando van cambiando según las necesidades de las personas me gustó mucho que la abuelita Elmira compartiera con Sammy sus historias sobre cosas que antes se utilizaban y ahora no como la máquina de escribir y también y también felicito a Wilder el hermano mayor de Sammy que siempre apoya buscando información e imágenes en libros o en su celular para ayudar a Sammy a investigar toda la familia se involucra participa para que Sammy no pierda las ganas de descubrir de aprender Elvita es verdad las niñas y los niños necesitan de apoyo de la familia para satisfacer su curiosidad Sí, Denise es muy importante que las familias colaboren con las investigaciones que realizan las niñas y los niños por ejemplo en la historia de Sammy partió con un juego una búsqueda del tesoro y al encontrar la máquina de escribir le surgieron muchas preguntas que gracias a la participación de su abuela y de su hermano pudieron dar respuesta a la curiosidad de Sammy y así colaborar con su aprendizaje Tienes razón Elvita y es que el juego es la manera en que las niñas y los niños descubren y aprenden ¿verdad? Así es, Denise y en esa experiencia sobre nuestro querido Perú es muy importante que las familias colaboren con sus historias con sus propias experiencias así las niñas y los niños conocerán el Perú desde lo más cercano desde sus familias Es verdad por eso las familias son tan importantes Muchas gracias por esta conversación Elvita Gracias a ti, Denise y a ustedes, familias Espero que esas ideas nos ayuden a crear familias más amorosas y fortalecidas para que nuestras niñas y niños crezcan como ciudadanos felices y recordemos que nadie nace sabiendo pero todos podemos aprender a acompañar a nuestras niñas y niños con amor y respeto Hasta mañana, familias Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos Hasta pronto ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Música ¡Todo en casa! Música Música